¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Oh, dale cariño! ¡Dale oh, dale oh, dale cariño! Oh, dale garío, dale oh, dale, oh, dale garío Conseguirnos de flores a caras, jugando la vida de la hermana Por la chiquita de los jugadores, se han sentido en su suerte de que se den Oh, dale garío, dale, oh, dale, oh, dale, oh, dale, oh, dale El chiquita de los jugadores, se han sentido en su suerte de que se den Oh, dale, 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 oh, dale Oh, dale, 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 oh, dale